Para nosotros es un privilegio, un honor honrarles en su trayectoria. Como decía nuestra compañera, una referente a lo que es la mujer trabajadora profesional. Obviamente la puedes proyectar a través de su ejercicio de comunicar lo que ocurre en Puerto Rico y que consistentemente ha llevado a la imagen de esta institución por 45 años, demuestra su lealtad a la institución, su lealtad a su labor y a su trayectoria. Así que muchos años más haciendo lo que a usted le gusta, porque se nota que se lo disfruta comunicándole al país las cosas buenas de Puerto Rico. Las personas como Luz Nereida no son muchas en nuestra industria. La dedicación, el profesionalismo, el respeto y las ganas de ganar todos los días y hacer el mejor trabajo, llevando una responsabilidad por dentro que pocos entienden y que todos deben reconocer diariamente. Es lo que trae Luz Nereida a Guapa. Más que honrada, gracias, gracias, gracias. Yo soy una persona que mi mamá me enseñó a vivir en gratitud y siempre a tener humildad sobre todas las cosas. A la verdad que cuando uno mira para atrás los cambios son grandes y definitivamente ese proceso de crecimiento, de maduración, de ganar sabiduría en este trabajo y profesión, yo lo he hecho con el mayor de los amores, la mayor entrega sobre todas las cosas y pasión. Yo creo que a los trabajos hay que ponerle pasión. Informarle al país a diario ha sido algo que me ha llenado espiritualmente y sobre todo de entender que la responsabilidad es una muy grande. Mil gracias y al pueblo de Puerto Rico, saben que los amo, me siento sumamente orgullosa de ser puertorriqueña y sobre todo de ser una mayagüezana a mucha honra. Gracias. 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 Gracias.